Quiero estar bajo tu almohada y saltar hacia tus sueños Y ser cómplice de ellos de la noche a la mañana Y si no puedo entrar así en tu vida Al menos déjame soñar que eres mía Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, el héroe de tu sueño fantástico y loco Aquel que no puedes encontrar Quiero ser protagonista de tu historia predilecta Soñar que no es tu sueño, lo que a veces te despierta Y si no puedo entrar así en tu vida Al menos déjame soñar que eres mía Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, el héroe de tu sueño Quiero ser, el héroe de tu sueño fantástico y loco Aquel que no puedes tocar Quiero ser, el héroe de tu sueño 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 Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, el héroe de tus sueños Quiero ser, quiero ser tu héroe Gracias Estamos aquí en nuestro jet privado Que hemos comprado con las regalías que hemos ganado de todos los discos Hemos aprovechado la oportunidad para estrenar este avión Todas esas personas que están allí son invitados de nosotros Al concierto de Mérida Entre los invitados al concierto que tenemos hoy en nuestro avión privado Está Ray Charles Ray, ¿cómo está el vuelo? ¿Todo bien? Quizá sí Ok, gracias No, nada más con hábitos Empezamos con ellos y nada Yo son seis años con el grupo Y bueno, no Yo hacía otro tipo de trabajo Después fue que empecé a trabajar con otros artistas Pepe, o mejor dicho José Jesús Pérez Rivero Como de nuestro asistente de tarima en lo que refiere a cuerdas Esto es guitarra y bajo y otras cosas Pero hay una cosa muy especial con Pepe Resulta que Pepe firma más autógrafo que nosotros cuatro juntos Bueno, yo me encargo de instalar los teclados de charge El propio Y bueno, y a veces ayuda a Juan Carlos a instalar tu batería Y el bajo Por supuesto Bien Chévere ¿Te gusta trabajar con el grupo? A nivel profesional es una de las más grandes satisfacciones ¿Qué me ha dado? Ni lo contrario Nos vamos Dos gigantes recordarles Que los queremos mucho Porque hay algo eléctrico Entre ustedes Es tu sonrisa O tu pelo Yo no lo sé O esta manera De caminar Pregunte A los grandes detenidos Y ellos No entienden Lo que trato de explicar No rastro ni escucho Tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser A ver Definitivamente Hay algo eléctrico Entre tú y yo Que nos trabamos Toma pareció Es algo eléctrico Entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Es algo eléctrico Entre tú y yo Tú y yo Tú y yo No podemos explicarlo con palabras Es una corriente de extraña polaridad Cada vez que nos vemos a los ojos En finos palabras que no escuchan los demás Tu corazón o mi escucho, tu me has cambiado mucho Esto tiene que ser Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo No razono ni escucho, tu me has cambiado mucho Esto tiene que ser Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Y yo eléctrico entre tú y yo Y yo Y yo eléctrico entre tú y yo Gracias Gracias Hay algo eléctrico entre tú y yo Gracias Hay algo eléctrico entre tú y yo Gracias Cuídense, lo queremos mucho En este barco Se transportan los equipos del grupo de adictos Fíjense los containers Con lo que es equipo de sonido Ahí, esos que están ahí son los teclados Vamos a tocarlo un poco más hacia allá Exactamente Más atrás Tienen las baterías Y está bien bueno esto para el carro Este... Aquí está el grupo adictos En el canal de Panamá Este es el barco que transporta los equipos Claro, claro Ese es medio